La tercera pregunta, el martes publicamos en El Financiero una encuesta en la que se presenta un avance de la senadora Galvez. Si las elecciones fueran el día en que se presentó, ella tendría un 34% de aprobación, lo que la pondría solo a ocho puntos de Claudia Sheinbaum. Ella afirmó que esta encuesta seguramente lo sacaría de quicio. ¿Es así? ¿Le preocupa el avance de la senadora? No puedo hablar de eso. Nada más le puedo decir que… ¿Sin mencionar? Sí, sin mencionar. Voy a hablar de otro asunto, nada más para que nos podamos entender sin que yo me saque de juicio. El periódico El Financiero está muy vinculado a la mafia del poder económico y político en el país. ¿Hacen negocios los dueños al amparo del poder público? Aquí me llevaría mucho tiempo informando de las relaciones de los dueños del financiero con el antiguo régimen. ¿Cómo sacaban provecho? ¿Obtenían créditos de la banca de desarrollo? Bueno, construían hasta reclusorios para rentarlos al gobierno. Y estaban muy vinculados antes con la Secretaría de Gobernación y recuerdo, y es cosa de que se haga la investigación, ustedes, que son mirones profesionales, recuerdo que hacían encuestas, a lo mejor los mismos que hacen las encuestas ahora, cuando estaban en vísperas las elecciones del 2018, como en estos tiempos y estaban definiendo quiénes podían ser candidatos del PRI. También resulta que de una semana a otro, el secretario de Gobernación de entonces, Chong, subió en una de esas encuestas del financiero, creo que 10 puntos en una semana, o sea, que saben cucharear bien de hacer encuestas. Por eso, pues sencillamente no les creo, con todo respeto. ¿Por qué tengo que decirlo así, con claridad? Porque ya basta de estar engañando. Estamos hablando de muchísimos años, de estar mintiendo, pero de mala fe y causando daño, porque esto es antidemocrático completamente, y esto afecta a la gente. Imagínense inflar en aquel entonces a Calderón, que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico. Y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos.